Me gustan los resplandores de las estrellas bonitas Me gustan los resplandores de las estrellas bonitas Y del campo los olores, y del campo los olores que me llenan con la brisa Me gusta el amanecer si puedo verlo contigo Me gusta el amanecer si puedo verlo contigo Sentarme viendo llover, sentarme viendo llover Y el pensamiento perdido Pero los besos que yo te di Porque me sabe la gloria Y yo me quiero morir Con un beso de tu boca